En este video les voy a explicar lo más básico acerca del programa de simulación SIM-SMITH. Acá podemos ver en el diagrama de SMITH los valores de impedancia de una carga o de un circuito completo formado por varios elementos. Entonces acá tenemos en el dibujo la carga original y aquí tenemos el generador. Entonces en este momento estaría graficado este punto de acá que es el que corresponde a lo que el generador ve, es decir, que vería solamente la carga. Bien, entonces tenemos primero que este campo nos sirve para ajustar la frecuencia. Acá escribimos y damos Enter y ya tenemos una nueva frecuencia. Aquí podemos cambiar también la impedancia característica, que es en base a la cual se hacen todos los cálculos, en base a la cual se grafica en el diagrama de SMITH. Entonces acá la carga podemos poner nosotros la parte real acá y la parte imaginaria acá. Entonces ahí tenemos el nuevo valor de 30 menos J10 ohmios referenciado a 75 ohmios. Bueno, otra cosa es que acá podemos ver el resultado, el resultado acá, el SWR actual de lo que mira el generador. Y aquí el factor de reflexión, la magnitud y el ángulo. Igualmente podemos poner aquí el cursor y nos aparece aquí abajo los datos de SWR y impedancia y también admitancia. Aquí igualmente podemos intuir en el diagrama de SMITH, en base a las líneas que aquí aparecen, podemos ver aproximadamente los valores de impedancia y admitancia. Las líneas que aquí aparecen en rojo son para la impedancia y las que aparecen en azul son para la admitancia. Es decir, el diagrama de SMITH, solo que al revés, está puesto al revés. Entonces, lo otro que quiero mostrarles es cómo colocamos elementos. Solamente los arrastramos, aquí tenemos los elementos que podemos colocar y los arrastramos acá a colocarlos en medio de los elementos ya preexistentes. Entonces, aquí hemos puesto un capacitor y aquí podemos variar el valor del capacitor, ¿verdad? Ponemos el número y podemos ponerle aquí el múltiplo, ¿verdad? Cinco pico, ¿verdad? Así también. En este caso el capacitor, ¿verdad? Entonces, aquí también da otro dato respecto a la calidad de este capacitor, ¿verdad? Que el modelo, ¿verdad? No utiliza un valor ideal, sino que también toma en cuenta otro dato. Pero este no lo... No podemos dejarlo así como está. Solamente basta con que variemos el valor de la capacitancia. Entonces, asimismo, pues, podemos poner otros elementos, ¿verdad? Y aquí vemos el efecto de cada elemento, ¿verdad? O sea, esta era la carga original. Luego, esta línea nos representa hacia dónde nos llevó poner el capacitor en serie. Y hacia dónde nos lleva la otra línea, hacia dónde nos lleva poner la inductancia en serie. Igual podemos poner otros elementos, en paralelo, combinación de elementos. Y aquí las líneas de transmisión, ¿verdad? Esta es una línea de transmisión. Entonces, aquí vemos el efecto de la línea de transmisión. Y aquí el resultado, ¿verdad? Aquí es lo que el generador mira. En este punto es lo que el generador mira. Y acá están los stubs, ¿verdad? Este es un stubs en cortocircuito, ¿verdad? Aquí está. Es una línea de transmisión en paralelo, ¿verdad? Aquí al... A la línea que conduce al generador, ¿verdad? Y terminada en cortocircuito. Igual se pueden poner stubs en serie, ¿verdad? Para quitar los elementos, simplemente damos clic derecho y damos delete. Entonces, ya quitamos los elementos. Ahí. Entonces, aquí podemos analizar, ¿verdad? Analizar cuál sería la impedancia resultante cuando tenemos distintos elementos acá presentes. Y esto sería todo por hoy.